A los señores, hay más, señores, y ya si es verdad, es una realidad lo que dice el presidente Abinader. Es verdad, y eso lo ha reafirmado hoy el director de Adoco. El coordinador de Adoco dice que sí, que está de acuerdo con el presidente Luis Abinader. Dice Adoco que es verdad, que el presidente no va a pasar al sector, no va a vender, que el gobierno no va a vender a Punta Catalina. Dice Julio César de las Rosas Tiburcio, que es una realidad, que el gobierno no piensa vender a Punta Catalina. Y qué bueno, qué bueno que no va a vender el gobierno a Punta Catalina. Que el gobierno no la va a vender, pero va a ser lo peor. Va a ceder. Dice este señor que está aquí, Arnold, que va a ceder, que va a ceder al sector privado a Punta Catalina. El presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, Julio César de las Rosas Tiburcio, sostuvo que con el contrato de fideicomiso de la planta Punta Catalina, que se encuentra ahora en el Senado de la República, no se está vendiendo la central termoeléctrica al sector privado, sino que se está cediendo lo que sería mucho peor. ¿Qué ha planteado esta discusión? Que no es lo suficientemente claro este contrato. Está oscuro. Por lo que tenemos el derecho de pensar que el fin que está por ahí escondido es que el sector privado, que siempre ha querido tener esta termoeléctrica, concluya con ello. Es verdad que no se está vendiendo. Se está haciendo algo peor, que es cediendo, transfiriendo, sin ellos haber transferido un peso sostuvo. Esa es la realidad. Es que es peor, es peor, mucho peor lo que se está viendo en este contrato de Punta Catalina. Esto es grave, señores. Muy, pero muy grave lo que se está viendo en el país con esta negociación de Punta Catalina. De la Rosa Tiburcio, al ser entrevistado, dijo que se está jugando con el país. Como había indicado la asociación, reiteró que la privatización de Punta Catalina está en la figura de ese fideicomiso adherente que tiene el contrato que está en el Congreso y fue aprobado por la Cámara de Diputados. Ese fideicomisante adherente va a entrar ya en ejecución el fideicomiso, lo que significa que podrá hacer aportes. El contrato no establece tope. Pudiera incluso superar el valor de la central, porque una de las fallas que tiene el fideicomiso también es que ha establecido un valor de la central en 2.350 millones de dólares. Señaló que de ser aprobado el contrato no valdrá ninguna auditoría de costo que se pueda realizar e indique que la central termoeléctrica tiene un valor distinto a 2.350 millones de dólares como establece ese contrato. Señores, esto de Punta Catalina y este fideicomiso es una barbaridad y la barbaridad más grande es que ahora Abinader lo que está es tratando de enredar la cabulla, diciendo que entonces van a investigar cuánto costó Abinader. Pero desde un principio lo que está demandando el pueblo es eso, que se investigue cuál fue el precio real de Punta Catalina. Eso es lo que está demandando el pueblo. Pero además, este pueblo no ha determinado en ningún momento que esta planta que le costó tanto sacrificio al pueblo dominicano se la regalen a los empresarios, para que este gobierno de ahora venga a regalarla. Porque el que estaba, el gobierno que estaba, por lo menos estaba diciendo que iba a vender el 50% y se viera a venderlo, el que fuera a disfrutar de esa planta iba a tener que invertir, que también estaba malo. Porque después que el gobierno la construyó, el gobierno lo que tiene que hacer es ponerla a funcionar y tenerla ahí para recaudar lo que el gobierno invirtió. Y no me están diciendo que esa planta se gana su chele todos los meses con la energía que da. Y si es rentable y da dinero y produce dinero, ¿por qué el gobierno tiene que venderla? ¿Por qué tiene que cederla? ¿Por qué tiene que dársela al sector privado para que la administre? Es eso lo que no se entiende. Ahora, lo que sí se dice, y ya yo he comenzado a creerlo, es que Abinader está muy comprometido con el sector empresarial de este país y que tiene que darle participación en el Estado para que ellos saquen dinero. Y como hay un apetito tan grande por sacar dinero desde Punta Catalina, pues no hay dudas. Quieren, quieren a Punta Catalina para sacar dinero. ¿Y quiénes la quieren? Representantes del sector empresarial. Seguimos con más del contenido de este espacio en política.